Cada cual por su camino, es el tema que vamos a escuchar a continuación. Es lo mismo que, pero más elegante, que aquello de decir tú con tu madre y yo con la mía, ¿no? Viene a ser algo así, parecido. Esa es la canción que ha elegido para su segunda y última intervención en esta semifinal. Está cantante a Laurina, Susana Díaz, para la que pido el aplauso. Susana Domínguez, 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 para la que pido el aplauso, Susana Domínguez, para la que pido el aplauso. Como palarme en la cara de otro cariño presume Mira que cosas tan raras que el corazón se me para Mientras tú sin mi amor se consume Yo sé que por eso seguiré mintiendo lo mismo Y cargándola bajo el peso de esta misma cruz Cada cual por su sangría, maravilla, qué dolor No es de rosas que despido el sendero de los dos Aumentando la licencia Morido poquito a poco Los dos sin darle importancia Como si fuera vos loco Muchas gracias Gracias a ti Susana y mucha suerte